Hola, buenos días, hoy te voy a mostrar como encender la pulsera Xiaomi 28 Active Pues bueno, para encender nuestra pulsera necesitamos tener el cargador Porque, bueno, no podemos encender la pulsera, simplemente pulsar aquí Así no se hace, así no podemos encenderla Simplemente tenemos que tener el cargador que trae en nuestra caja Tienes que enchufar aquí, bueno, enchufar Y, bueno, y cargar un poco Bueno, la verdad que no puedo mostrar porque no es tan largo el cable Así que, bueno, esperad un momento Y cuando ya enchufé, como veis, bueno, nuestra pulsera ya está encendida Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!